Honguito Iremos juntos los dos Para porle poder casar Iremos juntos los dos Para porle poder casar Entonces felices los dos Tu calla nunca de faltar Entonces felices los dos Tu calla nunca de faltar Honguito yo si pagaré Y un guito para vos era Honguito yo si pagaré Y un guito para vos era Ayuca hasta donde irás Ayuca hasta donde iré Ayuca hasta donde irás Ayuca hasta donde iré Honguito yo si pagaré Y un guito para vos era Honguito yo si pagaré Y un guito para vos era Ayuca hasta donde irás Ayuca hasta donde iré Ayuca hasta donde irás Ayuca hasta donde iré Ayuca hasta donde irás Y un guito para vos era Y un guito para vos era Entonces felices los dos, Chucaya nunca de faltar Entonces felices los dos, Chucaya nunca de faltar Bonguito yo si pagaré, chunguito para vos será Bonguito yo si pagaré, chunguito para vos será Ayuca hasta donde irá, Ayuca hasta donde iré Ayuca hasta donde irá, Ayuca hasta donde iré